El día de hoy vamos a ver el sistema nervioso central, aunque también vamos a ver un poquito del periférico, pero nos vamos a centrar específicamente en este. El sistema nervioso es aquel que se encarga de controlar todas las actividades que tenemos nosotros en el cuerpo, incluidas las respuestas a diferentes estímulos. Y este está conformado por el sistema nervioso central y por el periférico. Y estos dos se complementan, ya que si funcionaran de forma individual, no tendría ningún sentido su trabajo. Ya que el sistema nervioso periférico es el que envía una señal al sistema nervioso central y este genera una respuesta, para que después de esa misma respuesta sea enviado por el sistema nervioso periférico. Así que tienen que funcionar en conjunto. El sistema nervioso central, que es el que vamos a ver el día de hoy, está conformado por el encéfalo y por la médula espinal. A su vez, el encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. Y vamos a ir viéndolos a detalle en las otras diapositivas. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico, que está conformado por las neuronas sensitivas y las motoras. También pueden ser conocidas como las neuronas aferentes y las eferentes. Las neuronas sensitivas son las que envían las señales desde el órgano, por ejemplo la piel, hacia el sistema nervioso central, para que este pueda generar alguna respuesta. Y después de esa respuesta, son enviadas por las neuronas motoras o eferentes hacia el órgano o hacia alguna glándula para poder efectuar esa respuesta. Las neuronas motoras también pueden conformar el sistema nervioso somático y el autónomo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que el somático está encargado de producir respuestas voluntarias, o sea, en los músculos esqueleticos, que son los que rodean el esqueleto tal como dice su nombre. Y esto permite que nosotros podamos mover los brazos, las piernas, podamos caminar, cualquiera de esas actividades que nosotros hacemos voluntariamente. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso autónomo que hace lo contrario, que permite que puedan haber respuestas involuntarias, como por ejemplo el ritmo cardíaco, en los músculos cardíacos, o el movimiento de los músculos lisos, que se encuentran en diferentes órganos, como por ejemplo el estómago. Nosotros no estamos pensando en que yo tengo que hacer funcionar mi estómago, tengo que respirar, tengo que hacer latir mi corazón, eso nosotros no lo hacemos voluntariamente, sino que lo hace nuestro sistema nervioso por sí solo. Eso no es que nada. Dentro del sistema autónomo, que es el involuntario, podemos encontrar el sistema simpático y el parasimpático. Y esto tiene relación con estar alerta frente a alguna situación de estrés, alguna situación de peligro. Y nosotros generalmente nos encontramos con este funcionando, el sistema parasimpático. Que es cuando nosotros nos encontramos tranquilos, haciendo nuestras actividades cotidianas, pero si nos encontramos en alguna situación de peligro, o alguna situación de estrés, se va a activar el sistema simpático. Por ejemplo, si nosotros, no sé, estamos en la playa, felices y ocurre un terremoto, luego un tsunami, se va a activar el sistema simpático, para que nosotros, no sé, podamos escapar, podamos salir corriendo a un cerro para poder sobrevivir. Esa es la gracia del sistema simpático. Pero esto no funciona solamente en situaciones extremas como este, sino que también puede funcionar en cosas más cotidianas, como el estrés que puede generarte esta misma pandemia, el estrés que te puede causar en el colegio o la universidad. Eso también activa el sistema simpático. Ya a través de la liberación de algunas sustancias como el cortisol o la adrenalina, y eso te va a mantener muy activo, muy alerta. Y es por eso que muchas veces cuando nos encontramos estresados, no podemos dormir, porque estamos demasiado despiertos, demasiado alertas. Eso con el sistema simpático y el parasimpático. ¿Ya? Como había dicho, hoy día nos vamos a centrar en el sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y estos tejidos, si sufren algún golpe o alguna lesión, pueden provocar consecuencias irreversibles e incluso la muerte, ¿cierto? Entonces necesitamos algo que los proteja. Y dentro de estas protecciones se encuentran los huesos. En el caso del encéfalo, está el cráneo que lo va a proteger, y en el caso de la médula espinal, va a estar la columna vertebral. Junto a estos huesos, vamos a encontrar otras membranas que se llaman meninges. Estos también le van a proporcionar protección a los tejidos nerviosos. Encontramos tres meninges, que son la doramadre, el aracnoides y la piamadre. La doramadre, que es la que ustedes ven aquí, es la capa más externa de estas tres capas, y es la más grande o la más gruesa, y también es la más dura. Entre la doramadre y la piamadre, encontramos el aracnoides, que es el que vemos aquí. Y su nombre es porque parece como una tela de araña, es como esta rapsita que ustedes ven aquí. Y eso permite que pueda circular el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que se va a encontrar también entre el tejido nervioso y la piamadre, que es la última capa que vemos acá. Y eso también le proporciona protección a, por ejemplo, el cerebro, si es que nosotros nos golpeamos la cabeza, por ejemplo. Y bueno, la piamadre es la última capa, que es la más delgada, y es la que tiene mayor contacto con el tejido nervioso, e incluso puede llegar a tener como adaptación al tejido nervioso. Por ejemplo, el cerebro, como vamos a ver después, tiene como unas arruguitas en su superficie. Y la piamadre, aquí también, va a tener esa misma forma. Eso, entonces, el líquido cefalorraquídeo, las meninges, perdón por mi perro, las meninges y los huesos van a proporcionarle protección a estos tejidos nerviosos. Vamos a seguir con el cerebro. Voy a comenzar un poco esto, y voy a hacer la calla, pero un poquito. Y ahora sí, perdón. Ya. Vamos a seguir con el cerebro, que es como lo que primero pensamos nosotros cuando estamos hablando del sistema nervioso, ¿cierto? Y esto es porque es la porción más desarrollada del cerebro. O sea, del encéfalo, perdón. El cerebro está compuesto por un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y esto, a grandes rasgos, podemos decir que van a controlar la parte opuesta del cuerpo. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo va a controlar el movimiento de la mano derecha. Y el hemisferio derecho va a controlar el movimiento del ojo izquierdo. Así. ¿Ya? Y estos dos hemisferios, como pueden ver, van a tener una separación. Y ya vamos a ver cómo se llama esa. Y se van a juntar aquí, en esta parte, que se llama cuerpo calloso. Esa es la que permite que se conecten estos dos hemisferios y pueda formarse un solo cerebro. ¿Ya? El cerebro, si nosotros hacemos un corte de este tipo, vamos a verlo así. Va a tener una parte más oscurita hacia afuera y otra blanca adentro. Esta parte más oscura de afuera se llama corteza cerebral y está formada por la sustancia gris. Y la sustancia gris está conformada por los somas de los... de las neuronas, también algunos axones que no tienen mielina y por cuerpos viales. Esa es la sustancia gris. Y la sustancia blanca, que es la que vemos acá al medio, está formada por los axones que sí tienen mielina y permiten el traspaso de la información. ¿Ya? La corteza cerebral nos permite ver los distintos lóbulos que tiene el cerebro. Aquí en celeste vemos el lóbulo frontal, aquí vemos el lóbulo temporal, en amarillo está el parietal y en rosado está el occipital. Y también vamos a ver que existe otro que muchas veces no ha sido considerado como un lóbulo, pero aquí se lo vamos a considerar que está como un poquito más escondido, se encuentra más al centro, que es la insula o el lóbulo insular. También podemos ver que la corteza cerebral no es lisa, sino que tienen como unas arruguitas aquí. Y esas arruguitas permiten que haya mayor área para que tengamos mayor masa cerebral, que no un menor espacio. Y esa es la función de eso. Y estas arruguitas se van a llamar circunvoluciones. Pero también vamos a encontrar otras entidades un poquito más profundas que se van a llamar cisuras, que son estas que vemos un poquito más oscuras, incluidas las que se fueran a los dos hemisferios. La cisura más importante son la cisura de Silvio, que es esta de aquí, y la otra es la cisura de Rolando. La cisura de Silvio, como pueden ver, va a separar el lóbulo temporal del frontal y del parietal. Y el de Rolando va a separar el parietal del frontal. También podemos encontrar aquí, como en el fondo de la cisura de Silvio, al quinto lóbulo que les dije antes, que es el insular. ¿Qué otra cosa podemos encontrar acá? Si pueden ver, aquí está como pintadito en unas áreas. Y ahí se van a encontrar el área de Broca, en este caso, y el área de Bernicke. Y estos dos están relacionados con el lenguaje. Y ambos se encuentran en el hemisferio izquierdo. Por eso es que muchas veces se relaciona el hemisferio izquierdo con el lenguaje, el habla, todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que el área de Broca tiene relación con hablar, con formar palabras u oraciones. Y el área de Bernicke es el que va a comprender esas palabras o esas oraciones. O sea, por ejemplo, si alguien está hablando y utiliza las palabras, no sé, unas palabras cualquiera, pero las pronuncia bien, hay un problema en el área de Bernicke. O sea, si tú estás hablando con alguien del sistema nervioso y te empiezas a hablar de peras, manzanas, bebida, cualquier cosa, es que no está comprendiendo lo que está hablando y habla cualquier cuestión, pero si dice bien las palabras, entonces tiene un problema en el área de Bernicke. Pero si esa persona no es capaz de decir las palabras, tiene un problema en el área de Broca. Y ese problema en el área de Broca se llama afasia. ¿Quedo todo claro hasta aquí? Sí. Ya. Excelente. Y ahora vamos a ver bien las funciones de los lóbulos del cerebro. Comenzando por el lóbulo frontal, que en este caso se va a encontrar en color naranja. El lóbulo frontal es el que nos va a permitir controlar los movimientos de los músculos esqueléticos. Los músculos que tenemos nosotros en los brazos, las piernas, los que nos permiten el movimiento corporal. O los movimientos voluntarios. También encontrar la personalidad, la concentración, la planificación y la toma de decisiones. Y como vimos en la diapositiva anterior, se va a encontrar aquí el área de Broca. Por lo tanto, también tiene como función el lenguaje. Por otro lado, encontramos el lóbulo parietal, en donde se procesan las sensaciones del tacto. Y puede ser el dolor, puede ser el sentimiento de, no sé, hace mucho calor, hace mucho frío, la presión, etc. También nos permite reconocer el espacio, orientarnos, saber en dónde estamos parados, dónde están las cosas. Y, como también se encuentra el área de Bernicke, vamos a comprender el lenguaje en esta área. Y estos dos se pueden complementar, ya que, por ejemplo, si nosotros queremos tomar un vaso de agua, el lóbulo parietal va a ser el que nos envía la señal de, aquí, en este lugar está el vaso, hasta aquí tiene que llegar mi mano. Y el frontal va a ser el que se mueva mi mano para agarrar el vaso. ¿Ya? Después tenemos el lóbulo temporal, que está aquí enrosado, hacia los lados. Y eso tiene relación con la interpretación de las sensaciones auditivas. Y, como también se encuentra parte del área de Bernicke, también tiene relación con la comprensión del lenguaje, escrito y hablado, ya que tiene relación con la sensación auditiva. También encontramos el lóbulo occipital, que es el que se encuentra acá atrás, en verde. Y, ese tiene relación con la visión, el procesamiento de las imágenes, de las señales visuales, y de la interpretación de las imágenes. Y, por último, encontramos el insular, que está aquí, se ve más claro, está como mucho más profundo y no se encuentra como justamente afuera del cerebro. Y, este se encarga de integrar las emociones y las actividades que tienen el resto de los lóbulos y también tiene relación con la memoria. Ya, esas son como las principales funciones de los lóbulos, porque, obviamente, tienen muchas otras, pero estas son como las más importantes. Eso. ¿Alguna otra pregunta antes de que basemos en el cerebelo? Ya. El cerebelo, eso, es, otro tejido nervioso que vamos a encontrar como la parte de abajo del cerebro, que en este caso se encuentra como en un color turquesa. Esta es una estructura que va a permitir producir movimientos árbiles y coordinados. También vamos a poder controlar nuestra postura y el equilibrio. O sea, que permite que nosotros no estemos moviéndonos de forma muy torta. básicamente. las personas que practican este tipo de cosas van a tener una gran actividad en el cerebelo, porque aquí se necesita de mucho equilibrio, se necesita de gran agilidad, entonces, se necesita de una buena actividad en el cerebelo, porque si no, van a generar puros movimientos torpes. y si hay algún problema en el cerebelo, se va a tener algo llamado ataxia. Eso. Aquí tenemos un corte del cerebelo, que muchas veces lo pueden encontrar como el árbol de la vida, porque si lo ven, tiene, bueno, está como, da vuelta, pero en algunas ocasiones se puede ver como aquí un arbolito por la materia blanca y lo otro de la materia. También encontremos el diencefalo, que es una estructura que se encuentra como justo en medio del cerebro, una parte central, y esta está formada por diversas estructuras, pero estas son como las más importantes, el hipotálamo, el epitálamo y el tálamo. El hipotálamo, yo creo que ya lo han escuchado antes, es una estructura que tiene relación con el sistema nervioso y con el sistema endocrino que vamos a ver clases más adelante. Esto es lo que permite es la homeostasis o el equilibrio en el cuerpo, equilibrio de la temperatura, de la cantidad de agua, de muchas cosas, eso es lo que tiene como función el hipotálamo. Él puede producir algunas hormonas como la oxitocina, que ya habíamos visto en clases anteriores con la lactancia o con el parto, y puede hacer que otras glándulas produzcan hormonas. Eso ya lo vamos a ver en una clase más adelante más a detalle. La otra estructura es el epitálamo, que también está compuesto por algunas estructuras como más pequeñas, pero la más importante es la glándula pineal. No sé si la han escuchado, pero es una glándula que produce melatonina y tiene relación con los ciclos del sueño. y eso es lo más importante. Y dentro del tálamo encontramos que transmite los impulsos hacia la corteza cerebral correspondiente para poder generar una respuesta y después enviar esa respuesta y que se genera un efecto. Por ejemplo, le envía la señal de que me estoy quemando el dedo, o sea, una sensación como de calor. El tálamo envía la señal hacia la corteza correspondiente y luego se envía la respuesta. Esa es la función del tálamo, es como un punto intermedio. Eso. El sistema límbico está compuesto por el bien céfalo y otras estructuras como por ejemplo el cuerpo galloso y tiene la función de elaborar respuestas emocionales e instintivas como por ejemplo el temor, la ira, la conducta sexual y la motivación. Nada más que eso. Y como última parte del encéfalo vamos a ver el tronco encéfalo que es la que pueden ver aquí y su función es como conectar el cerebro con la médula espina. Ya está formado por el mesencéfalo, el puente de varolio o también llamado protuberancia anular y el vulvo raquidico. Ya, el mesencéfalo es el que se encuentra más cercano al cerebro y este tiene como función controlar el movimiento de los ojos, de la cabeza, del cuello y dar respuestas a estímulos visuales y auditivos. Por otro lado tenemos el puente de varolio como ya dije también se puede encontrar como protuberancia anular que tiene como función controlar el ritmo de la respiración, qué tan rápido vas a respirar, así como la duración de la inhalación y de la expiración. Y por último tenemos el vulvo raquidio que es el que tiene como función regular la frecuencia cardíaca, la vasoconstrucción o como la presión y también va a regular el movimiento de los músculos de los pulmones. Eso, pero más que nada ellos van a conectar a la médula espinal y al cerebro, son como el punto medio. ¿Hay alguna pregunta sobre el encéfalo antes de pasar a la otra parte del sistema nervioso central? Voy a tomar agua. Entonces, pasamos ahora a la médula espinal y como pueden ver esta estructura muy larga que vamos a encontrar dentro de la columna vertebra y está encargada de transmitir los impulsos nerviosos. Puede transmitir esta información desde el órgano hacia el cerebro o al revés. Y como pueden ver aquí también está protegida por las meninas, por las mismas que el cerebro. Esta, si nosotros hacemos un corte, vamos a ver que hay una forma de H y esa forma de H le va a formar la sustancia gris. Bien, esta sustancia gris vamos a encontrar, somos de neuronas y vamos a encontrar interneuronas, que son como las que permiten la conexión entre las neuronas sensitivas o aferentes y las neuronas motoras o aferentes. En la que transmite la información desde los órganos hacia el cerebro y del cerebro hacia los órganos para poder producir una respuesta. La médula espinal también produce lo que es el arco reflejo que son las respuestas muy rápidas frente a algún estímulo como por ejemplo el reflejo rotuliano que no sé si ya lo habían escuchado que es cuando dan un pequeño golpe aquí en la rotula en la rodilla y el pie se levanta y eso es. Y en este caso va a llegar el estímulo a través de la neurona aferente o la sensitiva hasta la médula espinal y en la médula espinal se va a generar la respuesta pasando por la interneurona y luego la respuesta va a ser enviada a través de la neurona aferente o motora hacia la piel por ejemplo o el músculo. ¿Ya? Esta es la función. ¿Por qué ocurre de esta manera? Para que sea todo mucho más rápido. Esto no quiere decir que no pase nunca al cerebro. Va a pasar sí o sí la información al cerebro pero va a pasar mientras ocurre la respuesta. O sea cuando pasó esto la información iba hacia el cerebro. Eso es el arco reflejo. Y ahora vienen mis preguntas así que si tienen alguna o si tienen algún comentario antes de ir a ir es el momento. ya a ver dicen que la vemos ya entonces pregunta uno dice de las asociaciones estructura función que se presentan a continuación ¿cuál o cuáles no corresponde? vayan respondiendo en el chat y yo les voy a ver ya me dicen que es la B vamos a revisar ya así es la B tenemos que recordar que el sistema simpático es el que nos permite estar en estado alerta para poder protegernos del peligro ya así que esa está correcta en el punto de requerido tenemos que recordar que su función además de conectar a la médula espinal con el cerebro es regular la frecuencia cardíaca y la vasoconstrucción o como la presión sanguínea además de el movimiento de los músculos respiratorios así que esta está incorrecta y por otro lado tenemos el cerebelo que si tiene como función el equilibrio corporal evitar esos movimientos torpes moverse como de forma coordinada esa es la función del cerebelo así que está correcta es la B siguiente pregunta la 2 dice ¿cuál de las siguientes asociaciones estructura función que se presenta a continuación es correcta? ¿cuál de las siguientes ? ¿cuál de las siguientes las siguientes es la C veamos si alguien más responde la idea es que participe en la mayor cantidad de personas para ir viendo si es que hay alguna confusión ya vamos a pasar a ver la respuesta es la C ¿por qué? veamos a ver punto a punto ya la médula espinal dice percepción visual y no es como su función sino que es transmitir la información para que una parte específica del cerebro en este caso sería el ovole occipital por ejemplo por la percepción visual y esa es la función no es como que ella directamente tenga una percepción visual así que esa es incorrecta área de broca tiene la función de poder hablar de poder formar palabras esa es su función no la elaboración de los reflejos sino que esa es la función de la glándula espinal el hipotálamo efectivamente puede sintetizar oxitocina o liberar oxitocina dentro de otras funciones que tiene como hacer que otras glándulas puedan secretar distintos hormonas así que esa sí es correcta el sistema límbico va a ser el que elabora respuestas emocionales o instintivas no es como algo muy relacionado con la función motora y por último el cerebelo comprensión del lenguaje no la comprensión del lenguaje tiene relación con el área de barnique y el cerebelo tiene función con la coordinación con la postura con el equilibrio ¿ya? Pregunta 3 el arco reflejo medular lo conforman secuencialmente las siguientes estructuras las veñas las veñas las veñas las veñas B, ya. A ver, ya, si es la B. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a tener algún estímulo, al primero que va a llegar va a ser el receptor, que puede ser, por ejemplo, receptores de la piel. Ya, después de este receptor va a haber una neurona que capte este estímulo, que va a ser una neurona sensitiva o aferente. Y esta neurona aferente va a enviar esta información hacia la médula espinal y una interneurona va a conectar estas dos neuronas, que va a ser la aferente y la aferente, para poder enviar la respuesta hacia el músculo, por ejemplo. Ya, entonces viene la neurona aferente y envía la información hacia el efector, que podría ser un músculo, como yo dije. Eso. Vamos a seguir con la otra pregunta. La definición, incapacidad patológica para realizar movimientos coordinados asociada con lesiones al cerebelo, ¿corresponde a...? Ya. Ya, esta es la B. Tenemos que recortar que la afasia es cuando hay alguna alteración, alguna incapacidad patológica en el área de Broca. O sea que va a haber dificultades para hablar, para poder formar palabras. Esa es la afasia. Y la ataxia es la que está relacionada con los movimientos coordinados. O sea, hay una lesión en el cerebro. Esa es la ataxia. Y bueno, la amnesia es como súper conocida por la pérdida de memoria. La parálisis tiene que ver con la contracción de los músculos y la esclerosis con una enfermedad autoinmune, como habíamos visto en una clase anterior, en donde van desapareciendo las mil líneas de las neuronas. Y así que es la ataxia la que está relacionada con esta definición. Pregunta 5. A continuación se presentan asociaciones entre glóbulos cerebrales y funciones. ¿Cuál de ellas no corresponde? Vayan respondiendo en el chat, tal vez no sé si se equivocan. Vayan respondiendo en el chat, tal vez no sé si se equivocan. Si no se acuerdan, no importa. Ya, gracias Constanza. Vamos a ver. Ya, es el temporal. ¿Por qué no es el temporal? Posiblemente te puedas haber confundido con que esa sí correspondía. Porque ahí se encuentra el área de vernición. Pero eso tiene relación con la comprensión del lenguaje, no con la comunicación verbal que tiene más relación con el habla. El hablar tiene relación con el área de vernición del lenguaje, así que esa es la que no corresponde. Todas las otras sí están correctas. En la occipital sí tiene relación con la visión. En la parietal hay interpretación somestésica que tiene relación con las sensaciones del tacto. Eso quiere decir somestésica. El frontal sí tiene relación con el control voluntario de los músculos esqueléticos, como vimos al principio. Y el insular tiene relación con la memoria. No corresponde al sistema nervioso central. ¿Cuál de todas estas estructuras? Hay una que corresponde al sistema nervioso periférico. ¿Cuál de ellas es? B Ya No C Ya Ya, entonces vamos a ver. Sí. Efectivamente es la C porque el sistema nervioso central, como vimos al principio, está compuesto por el encéfalo y por la médula espinal. Y dentro del encéfalo podemos encontrar el cerebro, podemos encontrar el diencéfalo con el hipotálamo, podemos encontrar el tronco encefálico con el desencéfalo y el vulvo requirido. Pero la neurona motora forma parte del sistema nervioso periférico junto con las neuronas sensitivas. Ya, así que esa es incorrecta. 7. Dice, el vulvo requirido incluye núcleos que son centros reflejos para la regulación de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la vasoconstrucción. ¿Cuál de ellas es correcta? 7. Dice, el vulvo requirido es parte del tronco encefálico y es una porción que es el tronco encefálico. 7. Dice, el vulvo requirido es parte del tronco encefálico y es una porción que es el tronco encefálico. 8. Dice, tiene como función controlar el ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca, la frecuencia con la que se mueven los músculos respiratorios y la vasoconstrucción o la presión sanguínea. Así que todas son correctas. 8. Dice, si una persona es estimulada con un determinado sonido, ¿en qué región de la corteza cerebral se debería observar un cambio en la actividad neuronal? 8. Dice, ¿qué se debe observar un cambio en la caralla preferida? Polón, ¿qué se debe observar un cambio en la actividad neuronal? a recordar cuáles son las funciones de los lóbulos. Por ejemplo, en el lóbulo frontal vamos a encontrar que controla el movimiento voluntario de los músculos esqueléticos, controla la personalidad, la toma de decisiones, también la comunicación verbal, ya que ahí se encuentra el área de boca, así que no tiene nada que ver con el sonido. Encontramos el lóbulo parietal, en donde hay como una interpretación de las sensaciones de la piel, como el dolor, la presión, el calor, etc. Eso principalmente, así que tampoco tiene relación con el sonido. El lóbulo temporal es el que interpreta las sensaciones auditivas, así que si nosotros estimulamos a alguien con un determinado sonido, va a haber un estímulo en esta zona del cerebro. ¿Ya? El lóbulo occipital tiene relación con la visión, a partir de eso va a relacionar las imágenes, esa es su función, la visión. Y el lóbulo insular tiene relación con la integración de las actividades de los otros lóbulos y además con la memoria. Así que el sonido va relacionado directamente con el lóbulo temporal, que es el que se encuentra como a los lados. Eso, esas serían todas las preguntas del día de hoy, así que ahora es el momento para que ustedes hagan preguntas. Y no se vayan todavía, porque voy a pasar lista por segunda vez, para los que llegaron tarde. Voy a parar la grabación.